Te exaltamos Señor, mi Dios Te exaltamos Señor, mi Dios Te exaltamos Señor, mi Dios tu bendición Te exaltamos Señor, mi Dios Te exaltamos Señor, mi Dios tu bendición 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 ¡Desaltamos, Dios! ¡Desaltamos, Señor, mi Dios! ¡Desaltamos, Señor, mi Dios, tu regrasón! ¡Desaltamos, Señor, mi Dios! ¡Desaltamos, Señor, mi Dios, tu regrasón! ¡Desaltamos, Señor, mi amor! ¡Desaltamos, Señor, mi Dios, tu regrasón! ¡Vamos...! ¡Vamos... ¡Vamos...! Gracias.